hermanos queridos hoy quiero compartir con ustedes algunas citas donde se nos enseña porque nosotros tenemos la ceniza que simboliza antes de comenzar quiero dar un saludo a los hermanos católicos que nos siguen pero no solamente los católicos sino también a los hermanos que no son de la iglesia católica pero que también nos siguen porque quieren conocer la palabra de dios a fondo no solamente lo que se enseña en su iglesia sino también lo que se enseña dentro de la iglesia católica hago una aclaratoria para todos mis hermanos la idea aquí es exponer la doctrina de la iglesia católica no ofender a nadie la idea aquí es simplemente exponer la doctrina que todos sepan los católicos sepan por qué lo hacemos y los hermanos separados o esperados sepan por qué en la iglesia católica como puede tener su propia opinión y se le respeta claro que sí por ejemplo voy a poner lo que es la ceniza el por qué para qué lo hacemos nosotros en la iglesia católica cualquier otra persona puede decir no pues éste en la iglesia católica se hace la ceniza por esto y por esto y por aquello y esa es su opinión y se le respeta por ejemplo si yo puedo decir te compra usted usted compra una mesa y yo puedo opinar y decir esa mesa la compró para jugar dominó ya jonás capítulo 3 del versículo 5 en adelante cuando las personas se arrepienten por la predicación de jonás y hasta el mismo rey que gobernaba también toma la decisión de arrepentirse cuál es la muestra del arrepentimiento escuchamos el hermano va a leer entonces oradas capítulo 3 versículo 5 en adelante escuchamos los ninivitas creyeron en la advertencia de dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor la noticia llegó hasta el rey de ninive que se levantó de su trono se quitó el manto se vistió de saco y se sentó sobre cenizas se sentó sobre cenizas hubo ayuno se vistió de saco observe se sentó sobre cenizas hoy tenemos la explicación porque sigan luego hizo publicar esta orden en ninive hombres y bestias no comerán ni beberán nada que se vistan de saco y clamen a dios insistentemente que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras quién sabe si dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir al ver dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado esta es la idea de la ceniza esto es la idea del tiempo de cuarema cuando nosotros reconocemos delante de dios que hemos pecado y queremos tener un signo la muestra del arrepentimiento la muestra externa de lo que hay dentro del corazón entonces podemos tener el ayuno allá decía saco y la ceniza la ceniza él se sentaba sobre cenizas en tapos se levantaban felices sobre se echaban cenizas sobre la cabeza el símbolo de aquello que dice allá en génesis 3 de la variedad 19 donde dice polvo eres y al polvo volverás en la muestra simplemente de que yo soy nada que soy un pecador como dice génesis 3 de 19 por allá soy un pecador reconozco mi miseria soy polvo al polvo he de volver entonces reconozco mi pequeñez pero a la vez la grandeza y el poder de dios aquí hay un pecador miserable es polvo pero allá hay un dios grande y misericordioso que ve mi arrepentimiento como dice jonás el pueblo se arrepintió incluso y dios tuvo misericordia de ese pueblo ahí es entonces cuando la iglesia católica quiere enseñarle al pueblo hacer muestras de arrepentimiento en este tiempo que se llama ecuarema porque son para la paz como como dice génesis 3 19 con el sudor de tu frente te comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás por eso cuando se le coloque la ceniza se le dice recuerda que eres polvo y al polvo volverás se lo traduzco en castellano para que tanto orgullo para que tanta soberbia para que tanta vanidad o vanidades para que tanto placeres para que tanta riqueza si eres polvo y al polvo a devolver cuando una persona sabe que al polvo de volver que ha de morir entonces va al arrepentimiento que es lo que se busca con la ceniza miércoles de ceniza que la persona comience a reflexionar que tiene que morir que tiene que entregarle cuenta a dios es humano que se va a volver polvo entonces de que le sirve todo lo que está haciendo en esta vida sin dios de que le sirven los placeres de este mundo es cuando la persona dice gasté mi vida en esto y en aquello y resulta que eso no tenía mayor valor lo más importante era buscar adiós nosotros entonces dentro de la iglesia católica queremos invitar a la gente una vez al año a un tiempo de reflexión de meditación que más en el tiempo en que jesús murió para enseñarnos nosotros que también tenemos que morir y que como jesús se desprendió de todo también nosotros nos desprendemos de todo otra expresión la tenemos en marco capítulo 1 versículo 15 el miércoles de ceniza se le dice recuerda que eres polvo y al polvo tendrás que volver eso está escrito en la palabra del señor y ese es el recuerdo o también se le dice lo que dice marco capítulo 1 versículo 15 marco 1 15 decía el tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca el reino de dios está cerca renuncien a tomar el camino y crean en la buena nueva esto es el tiempo de cuarema ya el tiempo está cerca el reino de dios está cerca el tiempo se ha cumplido en el evangelio por eso el padre le hace la cruz con ceniza y le dice conviértese crean en el evangelio o le dice recuerda que eres polvo y al polvo tendrás que volver hermano querido usted puede opinar otra cosa usted puede decir la iglesia católica utiliza la ceniza como un perfume para inventar todo lo que usted quiera pero respeto a usted libre y tenemos libertad de expresión y libertad del curso de libertad lo que sea solamente como sacerdote de la iglesia católica estoy dispuesto a exponer la doctrina de la iglesia católica para que el católico sepa el porqué y para que los hermanos separados que se salieron antes de saber el porqué también lo sepan entonces hermanito querido con sencillez y con humildad quiero predicarles la palabra de dios el porqué de las cosas miren como lo dice el libro de Esther el libro de Esther que bueno ustedes no lo tienen a lo mejor o si tienen una parte y la otra parte no pero bueno esta parte creo que la tienen ustedes este capítulo 4 versículo 1 este aquí vamos a ver el arrepentimiento que tiene el pueblo el pueblo tiene un arrepentimiento causado por el arrepentimiento que tuvo mardoqueo y le invitó al pueblo de arrepentimiento que hizo mardoqueo que hizo el pueblo usted verá entonces simplemente lo va a escuchar con la palabra del señor y aquí vea la de aquí que la tengo aquí lista cuando mardoqueo supo lo que pasaba rasgó sus vestidos se vistió de sallal y ceniza se vistió de sallal y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real pues nadie podía pasar la puerta cubierto de sallal en cias oigan donde quiera que se publicaba la palabra y en el dicto real había entre los judíos gran duelo entre los judíos oigan entre los judíos el pueblo de dios antiguo gran duelo y lágrimas ayuno y lágrimas siga y lamento y lamento y a muchos el sallal y la ceniza les sirvió de lecho a muchos detallar la ceniza es una muestra del arrepentimiento una muestra de rebajarse de acudir a dios que venga en auxilio porque necesita la mano amiga de dios esto lo dicen las sagradas escrituras y aquí mismo también te verán como este mismo este mismo el libro en el versículo ahora 17 K por aquí está 17 K que cuando la reina Esther se dio cuenta de lo que estaba pasando siendo la reina escucha lo que dice la biblia por su parte la reina Esther se refugió en el señor presa de mortal angustia despojándose de sus magníficos vestidos despojándose de su magnífico vestido esa es la idea de la cuarema despojarnos de la fantasía de lo material de las cosas que más bien no sirven de daño porque es pura fantasía despojándose de eso se vistió de angustia y duelo se vistió de angustia y duelo se vistió de angustia y duelo en vez de sus equisitos perfumes que echó sobre su cabeza ceniza acaban de oír en vez de sus equisitos perfumes echó sobre su cabeza ceniza el símbolo entonces de que uno se va humillando que se olvida de todas las cosas de este mundo del poder de la fama del tener del orgullo de la vanidad por un momento se centra a reflexionar esto lo hace la iglesia católica esto no lo hace lo demás se le respeta su opinión se le respeta pero si usted no quiere hacerlo no hay ningún problema pero si nosotros los católicos queremos hacerlo cuál es el problema ahora si usted me pregunta por qué le estoy dando citas bíblicas estudiando citas bíblicas hacer 4 17 caen adelante como la reina Esther se despoja de todo y va y se echa ceniza como símbolo del arrepentimiento y lo más hermoso es que Dios escucha la súplica es que Dios viene en auxilio tanto Jonás como Esther muestra cómo Dios sí acude en auxilio de las personas que reconoce su pequeñez cuál es el problema de la gente que no quiere aceptar lo de la ceniza hay un problema porque allí se necesita humildad porque allí se necesita humildad sencillez porque allí se necesita rebajarse humillarse y quién está dispuesto a humillarse muy poco ahora ciertamente la ceniza es un símbolo ciertamente el hecho de que usted eche ceniza en la cabeza no quiere decir ya estoy salvo no 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 venga a decir cualquier persona cualquier hermano que está escuchando puede decir si acaso lo va a salvar esa ceniza que ha hecho una cabeza ciertamente que no pero es un símbolo es una enseñanza para mí mismo y para los demás de que somos mortales que pronto nos vamos a morir y se nos va a acabar esta vida a tener una reporte